Vamos a escuchar ahora las palabras del Intendente Municipal, Mariel Fernández. Bueno, muy buen día a todos y todas. Es muy inmovilizante el día de hoy para mí también. Gracias a los familiares por estar en este momento. Gracias a Marta Ibarra y Pablo, que siempre eran... Ese compromiso sostenido de convocarnos cada año a la Pastoril, a Juan, a los compañeros de la 29 de mayo. Bueno, a todos los espacios militantes, los organismos de derechos humanos de Moreno, que sostuvieron cada año esa convocatoria tempranito en la Pastoril, para sostener la memoria y ese sueño de que algún día se iba a cumplir este derecho de recuperar esta casa como espacio de memoria. Siempre digo que, aunque pasen muchos años, que de ninguna manera esto es historia del pasado, que es historia del presente, porque todavía faltan hermanos, porque todavía falta encontrar restos de compañeros y compañeras, y porque estamos nosotros y nosotras, porque son nuestros compañeros, ¿no? Son nuestros compañeros y compañeras de lucha que elegimos este camino de la lucha por la justicia social, por la igualdad. Y donde también pienso este espacio, porque bueno, lo lindo de hoy es que todos pensamos, bueno, ¿cómo va a ser este espacio? ¿Qué va a ser? Lo que tenemos que construir entre todos. Es que también pienso un espacio que esté lleno de vida y de militancia, que sea un lugar de la memoria donde también podamos compartir cómo era esa vida de los compañeros, ¿no? Esa vida también de familia, de reírte con tus compañeros de militancia, de tomar un mate, de amores, de sueños, ¿no? De sueños de la patria liberada. Entonces sueño también este lugar como un gran espacio de encuentro, de reuniones militantes, que era lo que hacían los compañeros, donde hay reuniones militantes donde podamos pensar un mundo mejor, donde podamos soñar también Latinoamérica, donde podamos encontrarnos a celebrar la vida también, a celebrar la militancia, el compromiso, y que esta casa se llene de eso también, ¿no? De esa vida que también los militantes vivimos con mucha felicidad, porque es lo que te da el compartir cuando uno piensa finalmente del bien común, ¿no? Que sea para todos, pensar cosas buenas para todos, justicia social, igualdad, gobiernos populares, como decía Juan. Así que me tocó varias veces estar tomando mate tempranito, a veces muchos compañeros, a veces pocos compañeros, así que es muy movilizante para todos, para compañeros que son militantes de organizaciones, pero que a su vez son vecinos de Moreno Sur. Y me imagino también, una vez que podamos abrir este espacio, todos esos relatos que están dando vuelta, y que seguramente hay muchos más, que estoy segura que van a venir vecinos a entrar a la quinta, y a contar, y a seguir reconstruyendo toda esa historia que todavía falta. Por supuesto, como decían los familiares, reivindicar el compromiso de Pablo Yonto, también de Miguel Fernández, que se empezó a convocar. El tema de animarse cuando nadie se animaba, ¿no? Porque si hay algo que logró la dictadura militar, que fue el instrumento de grandes grupos económicos que, con los que siempre todavía seguimos discutiendo cómo se distribuye la riqueza en nuestro país y en el mundo, si hay algo que logró esa dictadura, es sembrar terror. Entonces la valentía, en ese momento, en el momento de familiares, de militantes, en visibilizar cada espacio, en buscar justicia en las madres, en las abuelas, realmente sin esa pelea, sin ese compromiso, sin esa valentía, no estaríamos hoy acá. Agradecerle también a nuestra compañera Silvina, que siempre con sencillez y amorosidad, fue convocando, insistiendo para que esto se pueda realizar. A nuestra Secretaría de Justicia, a Nahuel, a Ismael, a Maga, o sea, a todos. Es un gobierno, como decía Juan, un gobierno popular, es un gobierno militante. Nos ponemos objetivos, decimos, la pastoril apenas asumimos, la pastoril para nosotros era uno de nuestros grandes objetivos, como cumplir esos sueños de militante, que, bueno, y se dio Moreno, que somos gobierno, y eso es maravilloso. Así que, seguramente con la conmoción, ¿no?, que nos genera entrar a esta casa con la emoción y también con las ganas de ese compartir de lo que vendrá para adelante, porque esta casa va a estar llena de vida. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Intendenta. De esta manera, a 47 años, ante la masacre de la Quinta de la Pastoril, seamos la voz de la memoria, la verdad y la justicia, en honor y reivindicación de Carlos Guillermo Jerónimo Elena. Presente. Presente. Héctor Geraldo Chávez. Presente. Juan Domingo del Geso. Presente. Juan Santiago Mangini. Presente. Leonor Inés Herrera. Presente. María Elena Amadio. Presente. Rodolfo Ortiz. Presente. Ruperto Méndez. Presente. Víctor Hugo González Lemos. Presente. Nelson Alberto Agorio. Presente. Y Héctor Osvaldo Villarreal. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por acompañarnos hoy. Gracias.